Adela Milla, quien ha colocado en el gusto de la gente su plataforma La Saga, anuncia en redes sociales que ya no realizará su programa. Cita que será hasta nuevo aviso. Sorpresivamente, Adela Milla entera a sus seguidores que La Saga dejará de transmitirse por internet, aunque no revela los motivos por los cuales deja de trabajar en el proyecto. Milla realizó su programa anoche con los ganadores de la academia y no comentó nada al respecto. Sin embargo, se sabe que la emisión se canceló, pues la agenda de Adela está muy complicada por su trabajo en el financiero televisión, en donde conduce en EFI por Adela, por lo cual saldrán por algunos días, según reporte en distintos portales de noticias. Gente de la producción aseguró que ellos seguirán preparando los nuevos programas, y el maratón, en donde transmiten 12 horas continuas. En esta nota.